¿Qué ondas? ¿Qué tal, mis queridos pajaritos, mis queridas ternuritas? Buenos días, este es el video que todos esperan por las mañanas. Me está costando un huevo y la mitad del otro hacerlo, pero tenemos que, al menos hoy en la mañana, para el de la tarde, sí creo que no, pero hoy en la mañana dije yo, no, como pueda lo voy a hacer, como pueda. Estoy tomando una mierda ahí lo que les conté ayer. Coma mierda, mano. Solo una vez he cagado, para serles honestos. Esa mierda era que dicen que me tienen que limpiar el intestino, pero una vez he cagado nada más. Pero bueno, sean bien llegados, pajaritos, he estado viendo una noticia ahí que sale en los medios de comunicación, pues, la directora del Seguro Social y el ministro a la vez. Y fíjense que voy a hablar con respecto a eso. Hoy que yo fui a pasar consulta al Seguro Social, pues, un buen amigo me ayudó también ahí, vea, para que el proceso se me aligerara. Pero ya cuando estábamos esperando ahí sentaditos, cada uno para pasar con los médicos y todo eso, pues, los procesos hasta ahí que yo vi, yo vi hasta ahí todo normal, todo bien, muy atentas las personas. Ahí habían estudiantes, enfermeras. La doctora Pérez, tengo entendido, ahí en el Seguro que me atendió, muy amable, diciéndome usted cualquier cosa, tiene que venirse de emergencia. O sea, aquí estamos para atenderlo, así, sin tanta paja. Y qué bueno, loco, qué bueno que en el Seguro Social hasta el momento. Pero, hay una situación, pensando yo, porque estaba oyendo a unos señores ahí, que habían venido a una consulta, sí, habían venido a San Miguel, a una consulta, y el doctor no llegó. Puta, dicen ellos, y nosotros gastando, y que no sé qué. Yo siento, no sé, pensando mierda, yo vea que en el Seguro, o en los hospitales, para este tipo de situaciones, debería de haber como que unos doctores que estén ahí para cubrir ese turno de algún médico que no llegue. No sé, se me viene a la cabeza parte de las ideas, creo yo, vea, que no son malas, pues, porque, puta, hay gente que viene de lejos, ¿no, bodas? Hay gente que se la lleva, puta, eso oía los señores yo que tenía ahí a la par, que, con la doctora que íbamos a pasar, porque iban adelante de mí, puta, era la que les habían referido nuevamente. Entonces, pues, yo pienso de que el Seguro y el Hospital Nacional deberían de tener como médicos ahí, esperando, por si un doctor no llega, para que las personas pasen consulta, y no vengan de choto, no gasten lo que no tienen. Eso es parte de las ideas. Pero bueno, vamos a poner algo ahí, porque fíjate de que... Esperame. Vamos a poner, como se llama, un video donde habla la señora Mónica Ayala, como les decía yo, que es la directora del INSS, tras la aprobación, dice, de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas. Por ahí estaba diciendo que va a evitar la charlatanería, va a evitar la mala práctica, dice, porque hay profesionales que están ejerciendo procedimientos que no están en su competencia. ¿A qué se refiere con eso? Veamos el video de la doctora, de la señora, y ahí está también a la vía. Buenas tardes a todos. Este día, nuevamente, el gobierno del presidente Bukele y esta nueva asamblea demuestran que vamos a continuar salvaguardando la vida de la población salvadoreña. Lo que este día se ha aprobado esta Ley de las Especialidades Médicas es muy importante, porque no es antojadizo, no surge de solo sacar de la bolsa algo y decir, vamos a hacer esto, sino que a nivel mundial y en los países más desarrollados, se cuenta con las certificaciones de vida para las especialidades médicas y no solo las especialidades de los médicos, sino que de todos los profesionales de la salud. Este día, nuevamente, nos colocamos a la vanguardia, porque vamos a poder certificar y poder acreditar cada una de nuestras especialidades médicas, evitar la charlatanería, evitar la mala praxis, porque muchas veces hay profesionales que están ejerciendo procedimientos o haciendo cosas que no son su competencia. Entonces, lo que se busca no es atacar y, por favor, pido a la población que no se deje malinformar. Lo que estamos haciendo acá es significar a los profesionales de la salud, y, de hecho, ha surgido por los mismos profesionales que han pedido que tengan un marco jurídico donde se pueda tener la seguridad y la certeza de que vamos a ser protegidos en el ejercicio de nuestra función. Además, con esto, estamos protegiendo a la población salvadoreña, que va a saber que el médico al cual deposite su confianza y deposite la salud personal o de uno de sus familiares va a ser llevada de la mejor manera, pues esta va a tener todas las competencias para poder llevar esta enfermedad. Yo creo que es lo que todos queremos, que tengamos la mejor atención, que a la hora que yo tenga una cirugía, pues me opere el personal más idóneo. Entonces, pues agradecer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por esta batalla y por tener esa paciencia que la Comisión Política se ha llevado a este tema, al igual a todos los diputados y al personal de salud, a todo el gremio que nos acompaña. Gracias por luchar por esto y, pues, a nosotros como profesionales de la salud, porque yo soy médico y también lucho por esto, así que gracias. Y vamos a ver los frutos de esto en un cuarto plazo y es el deber ser. Y era lo que teníamos que hacer, comportarnos como un país de primer mundo, estar certificados y, pues, actualizarnos. La medicina es cambiante y día a día debemos de seguir, pues, aprendiendo. Así que gracias por esa oportunidad y a darle el provecho a esta ley. Gracias. Pero, ver, no jodas, qué bueno, vea lo que se está dando en esto de la salud, pero a veces, a veces nos olvidamos de las cosas mínimas, ¿me entiendes? De las cosas más comunes y corrientes por estar en eso de la actualización y que van en vanguardia y eso yo no digo que está mal, pero a veces se olvidan de lo común que está allá de lo que están padeciendo muchas personas. Pero ojalá, pues, todo sea para bien con esta gente del Seguro Social. Buenas tardes a todos. Espera, se me activó. Bueno. Y a continuación les traigo algo que, como dicen, los curitas de la UCA lo volvieron a hacer. Así es que no... ¿Cómo se aprovechan, vea? Pero bueno, tenemos que ver lo que ellos están diciendo porque estos curitas sí que de veras cómo defienden a capa y espada a ese vergo de mareros. Cómo lo defienden. Neta. Paladrita, loco. ¿Qué? ¿Qué hijos de puta, digo yo? Empiezan ellos con unas disque reformas regresivas del régimen de excepción. Fíjate que dicen... Puta, es que hablan tanto de que el régimen de excepción prácticamente no ha servido para nada. Según lo que ellos dan a entender que el régimen de excepción no exista. Yo, repito en lo personal, no me siento mal con el régimen de excepción. Y así muchísimos... Ay, puta. Muchísimos salvadoreños. No le puedo poner ese sazón ahorita porque la boca del estómago me hace mierda. ¿Me entienden? Entonces, desgraciadamente, pero ahí le vamos informando. Ahora nos la vamos a tirar de noticiero o a huevo así porque han hecho mierda. También eso genera distintos problemas. El primero es que la generalidad de las disposiciones que hay actualmente, que tampoco siguen una técnica legislativa correcta, abre la posibilidad, y esto es de los aspectos más graves, de sustituir la responsabilidad individual que es básico en el derecho penal. Es decir, cuando una persona es detenida en materia penal debe ser individualizada la participación que ha tenido en el cometimiento de un delito. Y esto se sustituye por una responsabilidad colectiva. Es decir, que las personas sean acusadas e incluso potencialmente condenadas por una atribución genérica de lo que han realizado en los hechos de una organización. Como sabemos, el delito que se les está atribuyendo es el de agrupaciones ilícitas, pero sin individualizar esta responsabilidad penal. Y con esas disposiciones, pues también queda esa problemática de no individualizar qué es lo que ha hecho cada una de ellas. El elevado número de capturas arbitrarias también. Hay más de 78 mil personas detenidas. Y este es el riesgo de cómo van a ser procesadas estas personas, más allá de las audiencias masivas que ya han existido, cómo se va a dar continuidad también a estos procesos. Sabemos también que al inicio del régimen de excepción se había establecido la cuota de capturas. El segundo riesgo que enfrentan también, aparte de la no individualización de la responsabilidad penal, es la reducción de los estándares de calidad y verificación de las pruebas y del debido proceso, porque no se establece con certeza todos estos elementos probatorios que se deben de aportar en el proceso. ¿Cuáles son las características de las víctimas? En principio, persiste la criminalización, particularmente de la juventud. Esto es algo que hemos venido señalando básicamente desde el primer infográfico que sacamos como organizaciones. Vemos con mucha preocupación la criminalización de jóvenes en sectores particularmente empobrecidos y estigmatizados ante políticas meramente represivas que solo toman en consideración como elemento central y fundamental la represión del delito y sobre todo la represión de las personas desde lógica de estigmatización que realmente no están buscando la justicia, sino que están buscando venganza, castigar a la población en una lógica de detención masiva. Eso genera violaciones a derechos humanos, genera impunidad y permite generar también condiciones para que la policía y las instituciones de seguridad se involucren también en la comisión de delitos. Las consecuencias en materia de violaciones a derechos humanos que puede generar el régimen de excepción a mediano la compleja creo que no las terminamos de dimensionar todavía justamente por la complejidad que esto implica porque el régimen de excepción no solamente afecta a las personas que han sido detenidas arbitrariamente sino en general el núcleo familiar. También por ejemplo el tema de los jueces sin rostro. Este caso es bien complejo porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre ello en un caso contra Perú y la consecuencia fue volver a hacer esos procesos. No sabemos si eventualmente va a haber algún tipo de sanción al Estado de El Salvador por todo lo que está realizando en materia de violación a derechos humanos pero es una posibilidad dado el antecedente que existe. En Perú esto fue volver a hacer 3.000 procesos. En este caso no sé si nos tocaría volver a hacer más de 70.000 procesos. Y nuevamente salen los de Chistosal juntamente con los de la UCA mira estos de Chistosal es un grupo de terengos que pues como perdieron el poder ahora ya no hayan como estar fodiendo y se ponen a hacer o a decir cualquier tipo de pendejada y está bueno pues tienen razón así como yo hablo cualquier tipo de pendejada pero fíjate que por aquí tengo algo que se lo voy a leer dice la organización opositora dedicada al activismo político Chistosal sacó un reporte donde dicen que el total de muerte bajo el régimen de excepción es de 241 están hablando de los que también mueren en las cárceles repito yo no es que estoy diciendo ah que vergón que mueren no 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 momentito es lamentable pero si nos vamos a los números cuando estaban los otros gobiernos estos han muerto por decir algo desde el régimen de excepción y antes habían muchas más muertes anuales en otros gobiernos por diversas enfermedades pero bueno dice 241 muertes de presos en dos años eso es muchísimo menos de muertes en cárceles que en años anteriores lo que les estaba diciendo vea por supuesto dice que los derrotes que sacan fake news como los del faro y otros más no hacen un trabajo periodístico de rigor para informar y elaborar un cuadro comparativo ellos solo buscan atacar y desinformar lógicamente lo único lo único lo único bonito así como el video ese que les puse donde salen los de la hiduca y los de chistosal esa mierda solo lo hacen para generar ataques en contra del gobierno punto y repito el gobierno no está haciendo las cosas así como que perfectamente pero con lo que respecta a la seguridad el gobierno la está metiendo doblada pero veamos muertes en penales siempre han existido en el salvador actualmente en el salvador dice a marzo de 2024 de 118 mil presos en total que hay de es una tasa del 20% pero bien significa muchísimo menos que el pasado y considerando que son dos años vamos a ver para el 2017 el total de presos era de 39 mil habían muertes 159 muertes anuales en a eso quería llegar 159 muertes anuales repito no es bueno yo no me estoy alegrando de las muertes que sucedan en los penales no señores yo he dicho cuando el de verga porque yo no sé en qué va a parar ese de verga cerota también con lo que se hablaba y de navarro y de la salpora y si un día a mí me llegan a zampar yo voy a salir de la cárcel con las patas por delante porque yo ahí me voy a petatear tanta enfermedad cerota y ahora sumale esta que esta mierda si posiblemente puede ser mortal pero a mí esa mierda no me quita el sueño créanme que no señores no 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 pero esa mierda son pues si en las cárceles no hay como que un buen saneamiento vea me entendés no vas para un hotel y si y a eso le agregas que llevas un vergo de enfermedades así como yo yo salgo por las patas con las patas por delante pues sin tanta paz Simón y en otras cosas la la como se llama hombre la momia chinola humaña señor dice que a todos aquellos yo casi no uso la red social twitter o ex pero esa esa red social es muy activa entonces pero dice que todos porque ahí hay bastantes con nacionales que escriben que están a favor del gobierno pero ahí va la cosa es que dice la momia que a todos esos o a todos hay que cancelarles las cuentas porque ya está hasta la verga ya está harto ya no aguanta de oír tanta estupidez tanta mierda que nosotros decimos que que nosotros decimos en youtube que los otros escriben en x etc etc dice que por favor le ruega al señor el humo que elimine twitter ex y a los de youtube igualmente que nos den aquí no es paja te lo pongo para que lo veas y te cagues de la risa de este viejo pero bueno quiero que veamos la parte de los youtubers y de los trolles de nuevas ideas de una jif ok aparte que antes de entrar al programa en algún por un par de minutos me cayó una noticia de de x twitter que dicen que hoy están revisando cuentas trolles cuentas bots y no sé qué otros términos que utilizan ahí para limpiar twitter excelente que alegría ojalá ojalá bajan la parte del salvador de ahí de la diáspora ojalá les peguen una barriga pero bueno quiero que veamos la parte de los youtubers y de los trolles de nuevas ideas de la jif así que a petición de la momia posiblemente o muy pronto nosotros ya no estemos aquí en las redes sociales porque ya dicen que ya no ya no aguanta ver tanto youtuber que le salgan noticias de x o sea o twitter ya no basta ya libérenlos ya ah no esa es la otra antes de terminar quiero decirte por supuesto mis queridos pajaritos mis queridos amigos que ahí les dejo a los amigos de leslie renta car encargados de mantener este programa uno vea de los patrocinadores de este programa pero definitivamente yo no lo tuviera como patrocinadores aunque porque si yo les cobro yo cobro no no ando con mierda si yo no supiera que estos señores en realidad tienen calidad de vehículos y calidad que no me van a dejar a un hermano con un nacional por ahí tirado o a cualquier persona que les rente un vehículo si no yo le dijera mira Samuel Neles papá no si yo ando no ando con mierda señores es cierto que es billetillo pero yo no mi cara no va a quedar mal al menos me entendés estamos así que gracias a ellos donde usted quiera le entregan su vehículo donde lo necesite allá en el aeropuerto ahí se lo llevan ahí lo entrega usted sin ningún problema pajarito le voy a dejar parte de la plenaria con la diputada suéfica que explica algo muy importante como era el sistema de salud en aquellos tiempos yo llego hasta aquí en este momento recordándoles ahorita bueno ya más ratito pues que amanezca iré a hacerme la endoscopía la colonoscopía no sé si haga video buena tarde porque para eso a uno la anestesia pues uno sale más pendejo de lo que es no sé si haga video para la mañana no lo sé pero cualquier cosa ya saben que yo aquí estoy yo a mí estas mierdas de las enfermedades yo lo tengo claro que son consecuencias pero ni modo hay que tratárselas si se puede si no se puede pues solo esperar colgar los tenis papá les dejo a la diputada suéfica ricos besitos en el chiquistriquis tiene la palabra diputada suéfica llejas gracias señor presidente buenas tardes a todos los médicos que nos acompañan y también buenas tardes a la directora del instituto salvadoreño del seguro social y a nuestro ministro de salud para quienes recién nos sintonizan quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha significado el estudio de esta iniciativa en la comisión política se recibieron aportes de la federación de profesionales de la medicina FEDEMED que fueron además quienes solicitaron el presidente de esta asamblea el señor Ernesto Castro que se pudiera poner en estudio el hecho de una una regulación para los médicos especialistas y subespecialistas eso es algo bien importante de señalar porque básicamente el mismo gremio médico pide regularse el ministro de salud se escuchó también su opinión el consejo superior de salud pública la junta de vigilancia de la profesión médica a la directora del instituto salvadoreño del seguro social al departamento de enfermería del seguro social a la asociación nacional de enfermería salvadoreña a la asociación de prostodoncia del salvador a la sociedad dental del salvador y a la junta vigilancia de la profesión odontológica el objeto de esta normativa que estamos estudiando el día de hoy es crear un ente encargado de controlar y regular la autorización certificación y recertificación de las especialidades médicas en las diferentes áreas de salud con esta certificación se logrará además que el gremio médico se actualice y se forme lo cual beneficiará a los pacientes porque recibirán una mejor atención médica además más segura y de calidad porque estaremos garantizando que estos médicos al momento de recertificarse tienen que estar actualizados el colega el diputado José Urbina ahora alcalde electo ha explicado perfectamente cuál es nuestra situación actual en el país en ningún momento esta regulación pretende ser una cacería de brujas a los médicos o a todos los trabajadores de la medicina al contrario estamos escuchando lo que ustedes mismos han solicitado y estamos de hecho el texto de esta ley es no solamente lo que ustedes han propuesto sino además se han retomado las opiniones de cada uno de los representantes que aquí vinieron si han habido malpraxis en el país somos un país en donde se demanda poco somos un país en donde por años la gente siempre ha pensado incluso que no debería ni siquiera molestarse en demandar porque nadie le va a hacer caso cuánta gente se ha ido a su casa cuánta gente ha perdido ya sea una extremidad le hicieron el procedimiento médico que no era necesario cuánta gente perdió un ser querido porque un médico simplemente o no estaba especializado no tenía la subespecialidad o simplemente decidió que no tenía tiempo para poder hacer un buen diagnóstico y por tanto mandar el tratamiento indicado la idea con esta propuesta de ley es que se crea un consejo nacional de especialidades médicas el cual será el encargado de emitir las credenciales de especialidades y subespecialidades para los profesionales en el ejercicio de la salud tanto humana como veterinaria esto es importante en ningún momento dentro del texto de esta ley se prohíbe que los médicos creen sus propias asociaciones federaciones confederaciones gremiales usted escoge el nombre que desea en ningún momento lo que estamos buscando es que se dé una certeza y seguridad jurídica tanto al gremio médico como a la población salvadoreña en el sentido que no sean los mismos afiliados de una asociación los que se acrediten de manera personal e individual sino que a través de un consejo nacional que es una entidad autónoma pero pública porque al final el estado es siempre el responsable y debe ser el responsable el consejo además tendrá la facultad de nombrar a las asociaciones de médicos como colegios de igual manera podrá hacer consulta de los mismos en forma permanente existirá la posibilidad de las credenciales permisos y certificaciones de emitir credenciales permisos y certificaciones de forma permanente o temporal para los profesionales en el ejercicio de la profesión este beneficio podrán tenerlo tanto salvadoreños como extranjeros para ejercer en el sector público y privado cuántos profesionales de la salud han estudiado fuera y cuando vienen a El Salvador simplemente no lo dejan entrar a trabajar cuántas veces hemos escuchado este problema ¿por qué? porque a unas asociaciones les caen bien los países de donde vienen hay otras que no hay otras que sí entonces simplemente de nuevo certeza seguridad jurídica eso es lo que estamos buscando a la entrada en vigencia de esta iniciativa los profesionales de la salud van a tener un periodo de seis meses para presentar atestados y así poder estar acreditados para el ejercicio de sus funciones ojo estamos hablando de un gremio que ya ejerce como médicos quien está tranquilo y tiene sus cosas en regla hoy mismo puede ir en la noche a sacar sus atestados y mostrarlos mañana o no los especialistas que están trabajando ya están seguros de sus credenciales y mañana mismo pueden presentarlos sin embargo se va a dar un periodo de seis meses para que todos puedan hacerlo con tranquilidad pedir sus atestados a las universidades donde sea que salieron y poder presentarlas tranquilamente para que el nuevo CONADEM pueda certificarlos la normativa además permitirá garantizar que los salvadoreños tengan acceso a los servicios médicos especializados tanto en el ámbito público como privado porque en el salvador tenemos que estar conscientes que no solamente debe regularse de lo público sino también lo privado sobre todo en el área de la salud en conclusión con la creación de este ente se pretende unificar los procedimientos de autorización de ejercicio de las especialidades así como la vigilancia por parte del Estado esta ley nos va a permitir dar certeza a la población de que cada profesional que le va a atender cuando usted tenga un padecimiento médico que ese profesional tiene todas las credenciales y está actualizado para poder ejercer la profesión votando a favor de esta ley además estamos asegurando el cumplimiento de los derechos de los pacientes ya que los servicios médicos ejercidos por especialistas serán supervisados para que se realicen con una mejor calidad regular regular las especialidades además va a favorecer a los pacientes y los protegerá de prácticas inadecuadas o fraudulentas pero además yo estoy consciente y clara de que la regulación va a hacer que todos los médicos en este país y todo el personal médico obligado a la medicina eleve sus capacidades eleve su juego eleve la calidad de la atención que le va a dar a los salvadoreños y eso es una de las cosas más importantes para nosotros gracias señor presidente gracias diputada